Hola amigos y amigas, otra vez les robó el canal a IZE No, no, no Bueno, acá estamos en otro video Estamos en otro video, acá con el pierdo en cara de alto Bueno, como vieron en el anterior video, se suscribieron mucho a mi canal y gracias por el apoyo pero aún falta más Y capaz que mañana suba otro video ¿De qué se va a tratar de abrir el video? No sé Bueno, vamos a hacer un partido Uno contra uno, yo y Guille Vamos a ver quién es mejor Javier que se llevó Y bueno, eso va a ser todo Bueno, dale Chao, chao Listo Bueno, se apoyó chicos, el arco de mi chiste mío Mostrá Mostrá ese Dale 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 Se me cansan las manos Un acerro para jugar Un pelota, gordo Dale, pelotudo Zorro, Julio, que están tocando Papito, a mí se me cansan las aguitas Hoy encontramos un retrato de Papá Noel Encontramos un retrato de Papá Noel Se hizo famoso por el Papá Noel Por allá están como tardados, tirados ¡Ahhh! 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 ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, accidentado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede hacer esas cosas! ¡Ah, dale, Milagro! ¡Dale, Milagro si te querés ir! ¡Dale! Bueno, acuérdense de suscribirse en el canal de Tiago ¡Acá se lo dejamos! ¡Va a aparecer por ahí! Y lo voy a dejar en el link Y también suscríbanse acá en el canal ¡Nos vemos la próxima! ¡Chicos, pero tú no se apuran! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ponela, ponela! ¡Crachala! ¡Me voy a crachar esta la que está insultando en el canal! ¡Ahí está! ¡Listo! Bueno, esto fue todo ¡Chao! ¡ measuring! ¡Chao,hao,hao! ¡Partilla lo... ¡Porta a mi vida! ¡Que me siento del timor! ¡o pantillado! ¡Suscríbete!